Mis amigos, cuando digo que todo está permeado por la agenda de la corrección política es porque todo está permeado por la agenda de la corrección política. En el mundo de los videojuegos actual importa más qué es lo que hacen los personajes bajo las sábanas que las mismas historias. Lo irónico es que lo que hacen bajo las sábanas, por lo general, no lo muestran. Mis amigos, nada nuevo bajo el sol. Blizzard Entertainment revela el personaje abiertamente panadero para Overwatch 2. Sí, ya se va a poner a hacer panes en la partida y piu, 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 lanzarle a todos los otros jugadores. El panadero pansexual de Overwatch. Qué tontería. En un movimiento que no debería sorprender, Blizzard Entertainment ha anunciado el primer héroe tailandés abiertamente panadero, Lifeweaver de Overwatch 2. Yo me pregunto, mis amigos, este superpoder en qué lo va a beneficiar. ¿Va a hacer que desvíe las balas? Una bala perdida. Ese es un superpoder. Se va a llevar a los jugadores que pierdan y le van a mostrar la escena al corto. De verdad, es que es ridículo, mis amigos. Esa tontería, esa vendida de moto de uno autopercibir, bueno, uno sentirse representado en un personaje ficticio con una historia que no es la de uno. Eso es ridículo. Es el lavadero cerebral más brutal, como decimos aquí, de forma grosera. Es un pajazo mental. Es un pajazo mental para todos los pobres diablos que no tienen carácter. Uno vas a jugar y ya está. ¿Acaso vamos a jugar un Larry aquí en el juego este? Que eso tendría más sentido. Que el tipo sea panadero y le dé a todo lo que se mueva. En época de guerra todo hueco es trinchera. No estamos hablando de un battle royale. Y se ponen a hacer estas tonterías que no llevan absolutamente nada. Solamente ahí por la marquita de la representación. ¿Quieren que me siente identificado en un videojuego? Ey, no he visto antioqueños en ningún videojuego. Entonces yo no puedo jugar ningún videojuego. hay algún jugador uruguayo hay algún jugador argentino un personaje así en estos juegos no miren que inútil que ridículo es esta especie de marketing que hace que las personas se sientan identificadas, eso es imposible saben cual es la salida más fácil captura a través de una cámara o algún dispositivo y que se incluya en el personaje la cara de uno ya está eso si es inclusión pero volvemos a estas tonterías que definitivamente son una el primer héroe de Overwatch 2 de Tailandia Blizzard Entertainment afirma que Lifeweaver se caracteriza por su amor y respeto por la naturaleza así como por su avanzada tecnología BioLite esa tecnología innovadora que está entretejida a lo largo de sus habilidades y juega un papel fundamental en el aspecto de curación y utilidad del equipo es la enfermera del equipo entonces bueno muy bien sigamos en resumen es un sanador que puede disparar a los aliados con energía curativa o acribillar a los enemigos con disparos y crear una plataforma flotante en la que los aliados pueden pararse también puede acercarse a los aliados a sí mismo a sí mismo mientras los protege curarse a sí mismo mientras corre dejar caer relación de la salud morir y tiene un ultimate que crea un área donde los aliados cercanos se curan con el tiempo y también va ahí por ahí sacándose la trola y restregándosela a todo el mundo en la cara así así se la restriega así porque para eso sirve todas estas cosas para eso sirve ay no vieron el movimiento ok entonces lo pongo así otra vez se saca la trola en la partida y les hace así en la cara así chuchu 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 porque para eso es su tendencia sexual en un shooter battle royale que empieza la partida y termina la partida para eso es el panadero este blizzard afirma que el diseño de live weaver es el resultado de la culminación de muchos equipos diferentes incluidos varios conceptos artísticos diseños de héroes y narrativa una de estas piezas presenta un médico mayor que extrajo energía curativa eso es tontería ya eso es tontería miren esto me parece eso ni siquiera es nuevo miren pongan aquí el skin de afrodita de pisis de caballeros del zodíaco ni siquiera es nuevo esto bien caballeros del zodíaco no se tenía que poner a decir es que afrodita es panadero es panadero el afrodita eso era lo de menos esto es la industria del entretenimiento hoy en día esta es la industria de los videojuegos insisto y vuelvo y lo digo y lo reafirmo si es panadero es porque se va a sacar aquí la trola si o no y se le va a restregar a todos ahí o si no para que van a decir esas tonterías en un juego que empieza y termina por partida y que a la hora de la verdad ni siquiera inovan absolutamente nada aquí pone la historia de esto que no nos interesa el trasfondo de este Mindundi porque obviamente no se va a sacar la trola entonces eso aquí no sirve para nada no sirve para nada aquí haciendo esto como una especie de campo de rosas de afrodita de pisis en caballeros del zodíaco de 1986 que tontería mis amigos es que de verdad no lleva absolutamente nada eso esas connotaciones sencillamente es cumplir la cuota y ya está por eso la industria de los videojuegos también ya está en decadencia porque se han puesto a marcarse en la medallita de la virtud y no hay ninguna necesidad a los jugadores les importa son los poderes que tenga que esté balanceado al menos aquí en este battle royale y que tenga variedad de armas y de armaduras y ya está ya está mis amigos el circo en el que vivimos para esas audiencias modernas que necesitan espacios seguros y copitos de nieve y y y Gracias.